Hola familia, pues resulta que el día de ayer en la tarde me llaman y me dicen ya llegaron los libros, hay que ir a recogerlos a la paquetería y aquí venimos mi hermosa esposa y yo a recogerlos así es que te invito a que nos acompañes en esta aventura Pues ya llegamos a la paquetería, hay que ir a recoger los paquetes les mentiría si les digo que no me siento nervioso pero está chilo, está muy padre ya estamos esperando a poder recoger los paquetes que vienen desde León, Guanajuato de la imprenta Ya hicimos el trámite, ahora van a checar la paquetería para cargar Dios santo, ya vamos a cargar la paquetería Puede parecer una maniobra muy sencilla pero lo que hay ahí no se imaginan lo valioso que es Pues, hemos llegado a comer porque ya es hora y vamos a abrir una caja para conocer, para tocarlo en la realidad Por fin, el primer ejemplar ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ahorita se los presentamos Vamos a llevarnos menos Vamos a llevarnos menos Esto hay que celebrarlo Y dicen que no hay celebración sin un buen banquete Y mi hermosa y yo hemos venido a un lugar que se llama Norte 33 en Culiacán Y acabamos de sacar uno de los libros de la caja para conocerlo, para atentarlo Ahorita se los mostramos pero hay que cargar gasolina primero Pues aquí está Se los presento El hombre que debo ser El camino a descubrir la mejor versión de ti Es un libro que lo voy tomando por primera vez Me encantó el tamaño Acá en el lomo tenemos el título y el autor nada más Y atrás una descripción de lo que es Con las cinco preguntas que hay que contestarse para descubrir la mejor versión de ti Aquí en la portada podemos ver un simbolismo muy importante para mí Que es simboliza mi vida, mi persona con todo lo necesario para avanzar Pero al ir creciendo y conociendo pude conocer ese camino y entonces poder avanzar Tenemos Acá en el contenido del libro El mapa Que algunos ya se los había compartido de manera gráfica Tenemos 18 capítulos y las conclusiones Y algo muy importante Tenemos un prólogo Escrito por Diego Castro No se lo vayan a perder Hay que verlo Por acá van a ver fotos Van a ver Muchas historias Mucho conocimiento Algunas cajas de herramientas Algunos ejercicios Y también hay lugar para escribir Lo vamos a seguir ojeando Mi hermosa esposa y yo Porque apenas lo vamos conociendo Y se los compartimos inmediatamente El hombre que debo ser No se lo pierdan Este es el mío Y soy la primera Lele le llamo a mi papá El hombre que debo ser